Un total de 11 películas, todas ellas estrenos en España, integran la sección oficial de la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo, el certamen que renace tras seis años de parón con la aspiración de ser el referente que fue. La selección abarca la candidata a los Oscars por Egipto, Jake Jackson, o la última película de Marco Tulio, Giordana no medidona. Los responsables de la Mostra, que se celebrará del 18 al 28 de octubre, han desvelado este viernes los títulos que conforman sus secciones oficial e informativa, marcadas por la pluralidad de nacionalidades y temas y la presencia de un 40% de mujeres. Los países de la cuenca mediterránea tienen producción y material más que suficiente para hacer un festival de cine. Este año, creo que incluso en cuanto a los dos homenajeados principales, que son Steven Philippou y Abdelatif Ketchich, Philippou con películas que todos conocéis, con un cineasta como Yorgos Lantimos y Abdelatif Ketchiche con una palma de oro en Cannes muy reciente, demuestran que efectivamente hay cine mediterráneo que vale la pena, que está teniendo eco internacional. El Festival Valenciano contará con la presencia del actor Antonio de la Torre y del director Álvaro Frechner, que llevan a la sección informativa La Noche de 12 años. Gente de cine que tuviera cosas que contar, entonces, más allá de que, pues bueno, de la casualidad gratificante de que es Antonio de la Torre, es un señor que viene no por ser Antonio de la Torre, sino porque en una película que acaba de pasar por el Festival de Venecia interpreta a un personaje como es José Mujica, expresidente de Uruguay, y tiene muchas cosas que contar sobre lo que ha hecho en la película y se las va a contar al público y a los medios. La Mostra de Valencia llevará a los cines Babel la proyección en su sección oficial de 11 películas, que se proyectarán por primera vez en España procedentes de una docena de países del Mediterráneo. Hace siete años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda Mujica en este momento. ¿Es creyente? ¿Es creyente en Dios? Sí, Dios haría esto.